existen dos tipos de bastidores para los line arrays el primero es el de bastidor de tipo frame y el segundo es este que tenemos aquí que es el de tipo sandwich que es está formado por dos piezas una a la izquierda y otra a la derecha con su correspondiente pin de anclaje y lo tenemos los pin points como vemos siempre podemos anclar con un solo punto de anclaje tenemos más cajas para anclar en los puntos centrales aquí vemos que nos deja 20 cajas sin embargo en el último punto nos deja 19 y nos queda ahora para unir esos dos sándwich las dos piezas tenemos una viga central esta viga se unirá con pasadores de seguridad a las dos piezas del sándwich y como vemos tiene un grillete que es al que engancharemos el bastidor del gancho del polipasto vale polipasto el gancho del motor ya sea manual o sea polipasto eléctrico en este caso vemos que lo ha puesto el técnico en el pin número 12 punto de anclaje número 12